Un digitalizador de rayos X quedará instalado en el policlínico Ernesto Guevara de la Serna del municipio Granmense de Niquero para mejorar la calidad de los servicios médicos en esta región del sur oriental. Con la cooperación del equipo provincial de electromedicina, que debe estar arribando a mediados de la semana que viene, debe quedar listo y puesto en funcionamiento este equipo que es de una importancia trascendental para la salud en nuestro territorio. En estos días se acondiciona el departamento de rayos X para garantizar la optimización y duración del equipo que permitirá obtener imágenes de alta resolución. Esto es un sueño hecho realidad. Ya tenemos el clima ya instalado de tres toneladas que es muy importante. Ya se compró otra computadora y algunos tomacorrientes especiales. La nueva tecnología beneficiará a la población y profesionales del sistema de salud del territorio. Con este nuevo sistema se elimina ya el método tradicional de la película radiográfica. Se elimina la película radiográfica, los reactivos del proceso. La nocividad de esos químicos en el cuarto oscuro, la oscuridad a la hora de revelar que a través de una sola lámpara nos hace perder con los años la visión y se protege el paciente de las radiaciones ionizantes que son perjudiciales para el ser humano. Es un equipo que como bien se dice viene a complementar diagnósticos y por supuesto por la resolución en que hoy obtenemos esas imágenes pues hace que estos diagnósticos sean aún más precisos y por supuesto nos hacen tener una agilidad en el tratamiento que debe de llevar el paciente y por supuesto en las conductas ante las situaciones que se diagnostiquen a través de ellos. Una vez instalada, la nueva tecnología de radiografía digital prestará servicios a las 24 horas del día para atender a pacientes de las consultas externas del Policlínico Municipal y urgencias y emergencias del Hospital Gelacio Calaña de la Era de Niquero. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.